La Corporación Ángeles Verdes, dependiente de la Secretaría de Turismo, puso en marcha un operativo especial para brindar asistencia a los turistas que transitaron por la Red Carretera Nacional con motivo de la celebración de Día de Muertos. Se instalaron 80 campamentos en puntos estratégicos con 55 remolques tipo vivienda en todos los estados de la República con atención las 24 horas, principalmente en los estados en los que se registra mayor afluencia turística como son Guerrero, Morelos, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Con una participación de 600 elementos, 40 supervisores, 317 radiopatrullas y 45 grúas, además de 55 campers, brindaron asistencia vial a los turistas en las 247 rutas carreteras del país. Asimismo, la Corporación Los Ángeles Verdes puso a disposición de la ciudadanía la línea telefónica gratuita 078, en donde personal capacitado proporcionaba información sobre los principales destinos del país, apoyando a los paseantes para que pudieran realizar reservaciones de hoteles y centros turísticos, así como recibir reportes de auxilio vial para atender a los turistas nacionales y extranjeros. Además, mantiene una estrecha coordinación con los servicios de emergencia de la Cruz Roja, protección civil a Policía Federal y caminos y puentes federales de ingresos. Como parte de las recomendaciones que emitieron Los Ángeles Verdes, destacan verificar que el vehículo esté en buenas condiciones, principalmente el sistema de frenos, así como el estado y presión de las llantas, usar el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos y los límites de velocidad, evitar conducir cansado o bajo los efectos del alcohol o estimulantes, extremar precauciones en zonas de lluvia, mantener la distancia con respecto a otros vehículos y evitar distractores como el uso del celular y otros dispositivos mientras manejan. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.